En este video vamos a ver la relación consciente que tienen los animales con los seres humanos. Los animales enferman a los animales, inclusive a las mascotas principalmente, o a los niños menores de 12 años, antes de que empiecen a ser adultos biológicamente hablando. Ya hemos dicho que un niño empieza a ser adulto biológicamente cuando la mujer menstrua y el hombre produce esperma. De eso se trata este video. Una vez llegó un niño que se le murió su perrito y al día siguiente el niño empezó a tener problemas articulares. El niño estaba muy triste por la muerte de su perrito, pero le dije, gracias a tu perrito tú no te enfermaste porque él estaba, entre comillas, absorbiendo la enfermedad. Hay conciencia desde una molécula, pasando por las plantas, los animales, los objetos, el ser humano. Todo el universo tiene conciencia, según ha demostrado la física cuántica. Vean el experimento de la doble rendija, donde todo absolutamente tiene conciencia. Si un átomo es observado o medido, se materializa. Si no, está en posibilidad de ser, en frecuencia. Todo tiene información, energía, frecuencia, tiene resonancia. Entonces, vamos a ver un video corto de un paciente. Este paciente, pues, llegó con un cáncer intestinal. Tiene una colostomía, quiere decir que evacúa por el abdomen. Un paciente plenamente diagnosticado, con biopsia, con estudios de tomografías y con cirugías. El paciente ya está curado después de una serie de tratamientos de bionero emoción, nueva medicina germánica, etc. Y con terapias como homeopatía herbolaria, terapia neural, todas las terapias que se manejan para sanar el cuerpo. El paciente está esperando ya la fecha de la reconexión intestinal. Y, platicando con él, la esposa me hizo un comentario en relación a su mascota, en este caso, un gatito. Vamos a ver el video y luego lo comentamos. Por razones obvias, pues, no aparecen más que el abdomen del paciente. Y la esposa que estaba ahí hablando. Y fue esto lo que me comentó. Tengo un paciente que tiene una colostomía con un cáncer de intestino. ¿Cuándo empezó este problema? Hace un año. Hace un año. Te cortaron el intestino. Y después de las terapias que hemos puesto, ¿ya te sientes sanado? Sí, totalmente. ¿Hay sangrado? No, no ha habido ya. ¿Hay dolor? No. ¿Estás esperando la reconstrucción del intestino? La reconexión. La reconexión del intestino. Muy bien, el día de hoy me comenta su esposa una cosa muy interesante. Tienen una mascota. Tienen un gato. ¿Nos podrías decir qué le pasó al gato? Gary empezó con los mismos síntomas que mi esposo. ¿Quién es Gary? Gary es nuestro gatito. Gary es el gatito. Y entonces lo llevamos al veterinario, lo canalizaron a un hospital porque ya se encontraba con gravedad. Entonces en la histología le detectaron. Le hicieron una biopsia. Ajá, una biopsia. ¿Y en la histología qué salió? Cáncer en el intestino delgado, cerca de la raíz del mesenterio, con 2.5 centímetros, lo mismo que mi esposo. Exacto, o sea que los animales absorben la enfermedad. Del dueño. O sea, tanto los niños pequeños, ya lo hemos mencionado, menores de 12 años antes de que menstrué la mujer o produzca esperma el hombre, le transmite las enfermedades a los niños. Hemos dicho que hasta los 3 años es como si todavía estuviera en el vientre materno. Y los animalitos, las mascotas, absorben la enfermedad de los dueños. Es un testimonio que quiero presentar de cómo el paciente con un cáncer de intestino ya sanado, ya nada más está esperando la reconexión. Bueno, pues hemos visto la relación entre el paciente y lo que le pasó al gatito. Las mascotas manifiestan las enfermedades de las personas. Si realmente el dueño quiere a la mascota, la mascota va a manifestar la enfermedad del paciente. Entonces vemos a una señora estreñida y su perrito es estreñido. Vemos a una viejita caminando porque está mal de la cadera y el perrito va caminando con la misma patología o la misma enfermedad. Y repito, a veces no lo tiene el paciente porque esa mascota, entre comillas, manifestó la enfermedad a nivel inconsciente de la persona. También, entre comillas, salvándola de esa enfermedad o absorbiendo la emoción de esa enfermedad. Yo tengo una perrita, Shiba Inu, que ya la he mostrado en otros videos, que la quiero como si fuera mi hija. Y una vez que tuve un conflicto, estaba un poco yo triste acostado y llegó la perrita, se subió arriba de mí, me abrazó como consolándome. Todos los que tienen mascotas o perritos han experimentado esto, que el perrito siente la emoción del dueño de ese perrito, ese gatito, ese ser querido que lo quieren muchas veces como un hijo. Y recuerden que para el inconsciente no hay diferencia entre un hijo, un hijo adoptado, un primo o un sobrino que la persona lo quiere como si fuera su hijo, o una mascota. Entonces, por ejemplo, si una persona, una mujer tiene una mascota que lo quiere muchísimo y se le muere, recuerden que el cerebro derecho, si es que la persona es diestra, tiene que ver con mamá e hijo. Entonces, si se le muere la mascota, puede a nivel inconsciente manifestar como la muerte de un hijo. Y puede haber problemas de nido que tiene que ver con mamá e hijo, el cerebro derecho, que ya lo sabemos en la nueva medicina germánica, y papá o pareja. Y si fuera suro sería al revés. Esto en la nueva medicina germánica que lo explica perfectamente el doctor Hammers. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video de la relación a nivel inconsciente que hay entre el ser humano y los animales, principalmente las mascotas. Si les gustó el video, denle like, lo pueden compartir, no tiene copyright. Si gustan suscribirse, dale a la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.